Las lenguas son cuerpos que acumulan conocimientos, que nos revelan diversas formas para nombrar al universo. Ellas nos hicieron personas. El diagnóstico de la UNESCO señala que de las 7 mil lenguas que existen en el mundo, alrededor del 40 por ciento están en peligro de desaparecer. Y se trata principalmente de lenguas indígenas. En México, a los pueblos originarios se les impuso una política lingüística en la que no tuvieron cabida sus idiomas. Las consecuencias son lenguas que van camino al olvido, como el guinguá de Oaxaca. La Secretaría de Cultura, como parte de este gobierno, le da prioridad a los pueblos indígenas, quienes han sido marginados históricamente y con los que la nación tiene una deuda. La labor nuestra es trabajar con una perspectiva de inclusión, de respeto a la diversidad y a los derechos humanos. Y es siempre de la mano de las comunidades. Desde la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, estamos generando un espacio para la diversidad lingüística. Hasta hace poco, los libros sólo hablaban español. Y ahora, con la creación de acervos en lenguas indígenas, lo harán en 68 lenguas nacionales.